¿Qué es el balance y perspectivas del MERCOSUR? Vamos a conversar en unos minutos más con los asistentes a esta edición del foro sobre balance y perspectivas del MERCOSUR. Lo hacemos en una coyuntura muy especial de este proceso llamado, por lo menos, de integración a nivel económico, político, cultural, etc. Coyuntura marcada por la crisis en torno al cambio de gobierno, o mejor dicho, a la destitución del presidente Lugo en Paraguay, y por la incorporación en carácter de miembro pleno del MERCOSUR de Venezuela. Yo pienso remontar el análisis al inicio de lo que mucho tiempo se conoció como la crisis del MERCOSUR, marcado ese comienzo por la devaluación del real brasileño en enero del año 1999. Voy a examinar rapidísimamente los intentos, todos ellos frustrados, que se fueron sucediendo en el correr de varios años, de sacar al proceso MERCOSURiano de la crisis. En particular, me voy a referir, voy a recordar la firma del protocolo de Olivos sobre solución de controversias en el MERCOSUR, el desarrollo que se intentó dar a la labor y al equipo de la Secretaría del MERCOSUR, y por último, a la aprobación del protocolo que instituye el llamado Parlamento del MERCOSUR. Voy a afirmar el fracaso, el no logro de los objetivos de cada una de estas instancias, que fueron bautizadas como de revigorización del MERCOSUR, y analíticamente constituyeron esfuerzos para superar la crisis del proceso. Llegamos en esos términos a una revisión que yo he podido expresar en algún trabajo editado hace unos meses, que voy a exponer en sus resultados finales a los asistentes. Todo eso termina, a mi juicio, en la necesidad, analíticamente, académicamente, de sustituir la noción de crisis del proceso por otra noción. Una crisis que superó largamente los 10 años no es una crisis. Y, en mi opinión, el que encontremos instalados perfectamente en las condiciones de incumplimiento de las normas más elementales del Tratado de Asunción a todos los países miembros, a los cuatro miembros fundadores del MERCOSUR, nos remite al verdadero carácter, a la pregunta por el verdadero carácter que haya tenido esta sucesión de decisiones, de políticas, supuestamente de integración. Y voy a expresar, remitiéndome, repito, a ese fundamento más amplio editado hace unos meses, voy a terminar por afirmar que, en rigor, el MERCOSUR no es que esté en crisis, sino que nunca fue fundado. Es decir, que las decisiones originarias y todas las posteriores de carácter estructural no reunieron ni aquellas originarias, ni ellas más las que las sucedieron, no reunieron los mínimos necesarios para lanzar un auténtico, un genuino proceso de integración. Lo cual se funda en una comparación, dentro de un cierto marco teórico, de las decisiones fundacionales del MERCOSUR con las decisiones fundacionales del proceso, ese sí, exitoso, con todos sus problemas, de la Unión Europea. Y con eso llegamos a la cumbre de Mendoza, que voy a sostener, no soy original en eso, esto lo han sostenido otros analistas, que en realidad expresa el fin del proceso mercosuriano como proceso de integración económica. La cumbre de Mendoza en que surge, sin ningún convenio que lo sustente, un órgano inexistente en el MERCOSUR, que es la reunión en cónclave de los jefes de Estado de los países fundadores que quedaban porque acababan de expulsar a Paraguay, esa reunión de Mendoza, esa llamada cumbre de Mendoza, creo que en realidad se aparta ya por completo de cualquier camino integracionista y pasa a constituir al MERCOSUR simplemente en una asociación política. Perfectamente aquello a lo que, lo ha dicho muchas veces, el presidente Chávez quiere incorporarse y unos días después, unas semanas después de Mendoza, en Río de Janeiro, consagran a la incorporación como miembro pleno de Venezuela, no a un proceso de integración, Venezuela no ha negociado ni siquiera el calendario de desgrabaciones para liberar el comercio con sus nuevos socios plenos del MERCOSUR, sino a un frente político, además marcado, porque ese es el propósito muy ostensible, yo no me aparto para nada de las declaraciones de los gobernantes venezolanos, marcado por un solo vector, que es el anti-norteamericanismo, no la autonomía de Estados Unidos, sino un sistemático anti-yanquismo. Eso es lo que voy a presentar.